Como un símbolo de unidad entre las comunidades indígenas, los campesinos y el gobierno y un impulso a la reactivación de la economía agrícola, a la educación, a la salud, a la seguridad y al turismo, la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila inauguró la vía Jimaí-Minas de Iracal en el municipio de Pueblo Bello. Desde el hermoso Pueblo Bello, aquí estamos en la vía que conduce de Jimaí a Minas de Iracal, inaugurando 5.7 kilómetros de más pavimento, de más infraestructura vial, de más carreteras para nuestra gente. Que este gobierno nunca se detenga, Alfredo Orques, alcalde de nuestro querido municipio, y que siempre nos mantengamos imparables por llevarle a la gente mucha más confianza y podamos desde estos territorios decir que estamos haciendo paz. ¡Uno, dos y tres! ¡Bravo! Una obra que va a solucionar un problema para transportar los productos del género agropecuario de esta región hacia sus sitios de mercado. Son en total 5.7 kilómetros que conectan a esta zona rural hacia las cabeceras, facilitando la movilidad de sus habitantes y el transporte de las cosechas de la considerada despensa agrícola en la zona alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, visionados y hechos realidad con el Plan de Infraestructura Vial del Departamento del César. Esta es una vía, yo creo que hay que hablar de la vía como un mecanismo, como un sistema de comunicación, que fue un reto muy grande para nosotros como comunidad, como pueblo, pero también es el resultado armónico de un hecho en el territorio que construye paz. Esta vía era un sueño que teníamos varias generaciones en este territorio. Yo llegué acá a este territorio de edad de cuatro años y siempre fue como la intención nuestra, fue una necesidad, un sueño de mirar esta vía pavimentada. Gracias a Dios estoy muy agradecido por lo que hicieron y yo sé que el Corrimiento Mineracal está muy feliz con esta obra que se acabó de realizar. El tramo vial inaugurado impacta todas las veredas que se circunscriben a esta jurisdicción, dado que no solo transitarán los alimentos que se siembran por los campesinos de la zona, sino que también los niños tendrán la oportunidad de llegar más rápido a las escuelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!